¿Qué le ves a él que no tenga yo? ¿Por qué me abandonas sin explicación? Sé que te maltrata y no te da amor A pesar de todo, te manchas de lodo y te vas con él Quería que te fueras sin decirme nada Porque hace ya tiempo me lo imaginaba Andabas inquieta, andabas callada Y yo varias veces sentí que llorabas en la madrugada Que te vas a ir con él, te llevas mi vida Te doy mi desprecio como despedida Si mi recuerdo llegase a tu vida No intentes volver, quédate tranquila Porque aquí está un hombre que te dio su vida Porque aquí está un hombre que jamás te olvida Si algún día te encuentras muy arrepentida No intentes volver, quédate tranquila Que te vas a ir con él Porque aquí está un hombre que te dio su vida Te llevas mi vida, te doy mi desprecio como despedida Si mi recuerdo llegase a tu vida No intentes volver, quédate tranquila Porque aquí está un hombre que te dio su vida Porque aquí está un hombre que jamás te olvida Si algún día te encuentras muy arrepentida No intentes volver, quédate Quédate tranquila Quédate tranquila Cuando se hmmen era capito No intentes adding, quédate Que te jsou Que teologically Que se me viene Que allí complètement No intentes volver, quédate Queちら le sue Que le sue Que le sue